Buenas expectativas mantienen los empresarios hoteleros del sur de Quintana Roo, pues este periodo vacacional inicia con el pie derecho, toda vez que aún siguen registrando reservaciones, afirmó el presidente de la Asociación del Centro y Sur de Quintana Roo, Raúl Andrade Angulo. Bueno, tenemos una buena expectativa para este periodo, estamos esperando que sea mejor que el año pasado, en este caso estamos esperando tanto el Chintumal, Bacalar, Mahahual, una buena afluencia y creo que la vamos a tener. Bueno, respecto a las ocupaciones, bueno, pues estamos ahora sí que esperando, todavía se están dando más reservaciones en algunos de los lugares, los destinos, sin embargo esperamos estar pasando de cifras casi prácticamente bien ocupados, llenos en lo que son los destinos de Bacalar y Mahahual, también esperamos aquí en Chintumal estar por arriba del 75% de ocupación en promedio en la Semana Santa. Explicó que en la zona sur de Quintana Roo se ofertan más de mil cuartos de hotel. Bueno, tenemos alrededor de 1.200 habitaciones entre los que son los destinos de la Costa Maya, Mahahual, tenemos un poquito más ya en Mahahual, en Bacalar estamos hablando ya cerca de 650 habitaciones y aquí en la ciudad capital alrededor de 1.200. Bueno, no podemos decir que nos hemos recuperado al 100, sin embargo hay temporadas que son buenas, como son las temporadas vacacionales, sin embargo ahí vamos, tenemos muy buena expectativa, estamos trabajando por supuesto en conjunto también con las autoridades, esperamos que este año sea bueno, porque también se plantean buenos recursos sobre todo para el tema de la promoción, entonces esperamos ir recuperando. Se mostró optimista para estas vacaciones de Semana Santa que concluye hasta el 14 de abril, así como el próximo periodo de verano, ya que los destinos del sur se han ido posicionando, resaltó Raúl Andrade. Para Notivisión, Rocio Drado.